Muy buenos días Venezuela y pueblos hermanos que nos ven fuera de nuestras fronteras, gracias al satélite Simón Bolívar. Hoy es jueves 25 de julio del año 2013, hoy es día de Caracas, 446 años cumple esta ciudad capital de Venezuela, una ciudad de milagros cotidianos. Y precisamente nos vamos a petar y allí se encuentra el ministro para la comunicación e información Ernesto Villegas en el lanzamiento oficial del proyecto comunicacional y escénico Comunicalle. Esto a propósito del aniversario de nuestra ciudad capital. Ir a constatar que estás muerto, esa era la Venezuela de la que veníamos, una Venezuela que trató de utilizar la imagen de Bolívar como una cosa sacralizada, alejada de nuestro pueblo, como un ícono venerable sencillamente, pero que no tenía carne, que no tenía vigencia en su propuesta, en su pensamiento, en los motivos de su lucha. Hoy hay conciencia en Venezuela y en América Latina de que Bolívar vive y vive en nosotros, en el pueblo que le hereda y que la obra de Bolívar por construirse está. Y además hay conciencia de que no se puede ser bolivariano siendo imperialista, por ejemplo. Bolívar tiene en su esencia un carácter antiimperialista y nuestros pueblos cada vez están mucho más conscientes de eso. Por eso Bolívar es peligroso, por eso en las portadas de la prensa oligárquica venezolana ayer hubo fotografías desplegadas del nacimiento de un niño real, entre comillas, y no el despliegue del rostro del niño inmortal, del niño Simón. Ministro, ¿se desinfla la oposición analizando un poco todo lo que ha dicho y todo este periplo, por demás de fracaso de algunos líderes de la oposición por América Latina que ni siquiera son recibidos por las personas que ellos esperaban los recibieran? ¿Se desinfla la oposición, como de hecho dicen algunos medios de derecha a nivel mundial en este momento? Bueno, lo está diciendo la derecha, pero el pueblo venezolano se va a encargar de desinflarlos el 8 de diciembre. Con toda certeza veremos cómo estos señores que primero dijeron que las elecciones no eran transparentes, no eran limpias, pues terminarán inscribiendo sus candidaturas con el mismo Consejo Nacional Electoral, con el mismo sistema electoral, con las mismas máquinas captabuellas, con el mismo Plan República, y veremos contradecir su propia política del desconocimiento con su participación en el proceso electoral. Una cosa loca, verdaderamente insostenible, si se quiere ser coherente con un discurso. Bueno, los veremos inscribirse y los veremos competir y los veremos ganar en algunas circunscripciones donde en efecto tienen un peso electoral. Pero, ¿qué harán en aquellas jurisdicciones como estas donde estamos parados en este momento, donde con toda certeza van a morder el polvo de la derrota? ¿Van a reconocer su derrota o van a seguir con la cantaleta del fraude? ¿Van a seguir, Abigail? Ministro, tenemos un proyecto para el municipio de Sucre, especialmente para Petare a partir del 8 de diciembre. Por supuesto, el Plan de la Patria sí lo contempla, y lo contempla no solo para Petare, para la Gran Caracas, para toda Venezuela. Esperemos que el 8 de diciembre pueda Caracas dotarse de gobernantes que puedan trabajar en conjunto, que puedan trabajar en forma armónica, independientemente de las posiciones políticas, pero que puedan construir un futuro mejor para la ciudad desde su presente. Pero, ¿cómo se puede coordinar, cómo se puede trabajar en conjunto con gente que lo que está es dedicada permanentemente a tratar de sabotear la acción del gobierno bolivariano, que está dedicada absolutamente a la conspiración para derrocar a la revolución bolivariana? Tienen que haber gobernantes que no tengan en su cabeza una Plaza Altamira, chicos. Es que tenemos una camada, lamentablemente, de dirigentes en el campo de la derecha venezolana que tienen una Plaza Altamira mental, y esa Plaza Altamira mental es la que nos tiene aquí caotizados. No hay razón por la que la Caracas de Libertador pueda hoy día contar con espacios recuperados, con la Plaza de Diego Ibarra, con el casco histórico hermosamente recuperado y puesto al servicio de la ciudad. Una Caracas donde tú puedes caminar a medianoche en la ruta nocturna, en el casco histórico de la ciudad, con música, sin temor a que te pase nada, y que simultáneamente no haya lo mismo aquí en Petare. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Es que acaso la Plaza Bolívar del centro de Caracas no es igual que este lugar? Hay motivos para nosotros creer que Caracas y la Venezuela Bolivariana pueden en efecto superar el caos en que esa Plaza Altamira mental de estos gobernantes ha asumido a estas partes de la ciudad. Y estoy seguro de que así lo vamos a ver a partir del próximo 8 de diciembre. Bien, palabras del ministro Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, luego de lo que fue el lanzamiento oficial de este movimiento comunicacional y artístico, como lo es Comunicalle en esta Plaza Francisco de Miranda, lamentablemente difícil de mostrar por el caos que se ha sembrado en esta zona ante la falta de gobierno del alcalde Carlos Ocarí. Escuchamos palabras del ministro Ernesto Villegas, haciendo referencia también al panorama político actual. Esta es parte de la información que se maneja a esta hora. Comunicalle también va a ser lanzado en la Plaza Bolívar a eso de las 11 de la mañana. Por supuesto, la información primero a través de las pantallas de Venezuela de televisión para todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Adelante, estudio. Gracias a nuestro compañero Jordán Rodríguez desde Petare, donde el ministro para la Comunicación e Información lanza el proyecto Comunicalle a propósito del aniversario de nuestra ciudad capital, Caracas.